La pelota, esa pelota que está rodando, ese es motivo de atención para el varón y en todo el mundo. Y más todavía te gusta la pelota cuando le miras a una chica y la ves un poco así atrayente y ella te da pelota. Tiene 54 años de trayectoria, hoy cumple 69 años de vida, todos los conocemos, todos los queremos. Y hoy se presenta su libro basado en experiencias vividas de la mano de Rosa Escapini, Carlitos Vera. Muchas gracias por estar y feliz cumpleaños. Bueno, yo sí, muchas gracias, mucha felicidad también a ustedes por todo lo que están haciendo y el programa que está hoy en televisión. Que da la oportunidad para mucha gente de poder demostrar sus cualidades, su capacidad. ¿Cómo es tener una vida resumida en un libro, un sueño cumplido? La verdad que sí, en ello está resumido los 54 años de trayectoria artística. Es difícil de argumentar todo, ¿verdad? Entonces sacamos lo más resaltante de la historia de los 54 años. Parte de vida personal, parte de vida artística, hay tantas cosas lindas, pero dentro de ellas reúnen cosas muy lindas. Están las negativas también, pero eso hace para que después cuando llegue lo positivo, uno saboree, disfrute plenamente. Antes del partido mi cara es linda, ¿por qué? Porque tengo la expectativa y vamos a ganar y fulano va a jugar y sultano va a jugar y mejor que no juegue mengano y mejor que juegue fulano. Después terminado el partido, mira, depende. Si ganó el equipo, con alegría. Si no ganó el equipo, mañana te pones mal en la oficina. Y la verdad que es una historia de vida de un, antes que de un amigo o un hermano. Lo conozco, conozco todo su forma de ser, su pensamiento, conozco lo que fue su trayectoria, cómo se inició, verá cómo siguió su carrera, la pasión que pone en su carrera, el amor que pone. Y por eso es que el talento brota de ahí, un poco de la dedicación. Yo digo que el talento brota también mucho de la dedicación, del amor y la pasión que uno pone en lo que hace. ¿Cuál es la faceta que más va a sorprender al lector al descubrir esta obra y a Carlitos Veras en ella? La faceta del ser humano. Él tiene mucho, mucho de ser humano. Detrás de su humor hay muchas cosas que descubrir. Y ese libro en realidad es un compendio de todo lo que fue su vida hasta ahora. Son más de 50 años de vida artística. Y van a encontrar en el libro también muchas anécdotas. Así como se ríen con él, se van a reír también con el libro. Hay muchísimas anécdotas que él cuenta con los diferentes personajes a los cuales él también imitó, con los cuales vivió, ¿verdad? Su alegría. También tiene momentos de tristeza. En fin, el libro es todo, como lo dice el libro mismo, ¿verdad? Es su historia, Carlitos, el hombre de las mil voces. Una historia y un homenaje a la risa y a la vida. Yo creo que el que lea el libro no va a salir defraudado de ninguna manera. El humor es difícil, como para cualquier otra cosa. Pero yo entiendo que de repente un carnicero puede contar un chiste, un parrillero también, un futbolista. Cualquiera tiene derecho a contar la forma que lo quiere contar. El tema es saber contar y ponerle un poco de simpatía. ¿A qué edad descubrió que lo suyo era el humor, hacer reír a la gente? Es difícil elaborar un año, una etapa, una edad, porque el arte nace con uno mismo. Es un domo muy especial. Y yo más o menos creo que cuando tenía nueve, diez años ya, imitaba a mi maestra en la escuela, a los personajes de mi barrio, al carpintero, a Luz Trabota, al peluquero. Y así, hasta que después se fueron imitándole a ya personajes que conocían. Era el cabezudo de su clase, de su barrio, el chistón siempre. Sí, era un mono. Realmente me acuerdo de una vez la maestra médica. A usted, Vera, le voy a llevar al jardín botánico como ejemplo, porque usted realmente es un mono, porque no me quedaba. Era muy inquieto. También le gustaba mucho la música. Hay un capítulo que habla de su vínculo con la guitarra. Y yo cantaba, me gustaba cantar, subir por la planta de los árboles, la planta del mango, del tachín. Y cantaba hipolca paraguaya, guarania, música mexicana. También vivió, por supuesto, vivió experiencias políticas, también compartió la dictadura. ¿Cuál fue el momento más duro que le tocó vivir aquí en Paraguay con el contexto político? Él no podía imitarle al presidente en aquel entonces, en la época que él estuvo en el país como gobernante. Recién lo hice libremente después de que se vaya. ¿Cuáles son los personajes que más disfrutó a lo largo de estos 54 años? Esos personajes que siempre era un éxito, que estallaban y hacían llorar a la gente de risa. Uno de ellos, el más conocido, Romerito. Infaltable. Infaltable. Monseñor Aquino, el papá de Juan José Zapal, la doctora Abraham Zapal, Alberto Luque, mi intencional cantante, Julio Iglesias, Diango, Fernando Casanave, Cayetano Rey, Yoyito Franco, Arturo Móximo Rubín, y Calega La Vena de Díaz, varios personajes, muchísimos. Este paraguayo que es de ley de Inemotadur, este paraguayo que es el huirosusco, este paraguayo que es el mujeriego, este paraguayo que es el politiquero, este paraguayo que es el de huiroreí, o sea, este paraguayo que no cambia así porque es nuestras raíces y nuestra manera de ser. La idea fue de Carlito que un día me llamó y me dijo, yo quiero dejar plasmado algo de lo que hice, de esta actividad. Entonces me pidió para que lo haga, hicimos rápido, pero no salió pronto el libro porque por problemas económicos, él también, todos saben desde el público conocimiento que él está arrastrando una enfermedad hace tiempo y pasaron como dos años que el libro ya se terminó y ahora por fin salió a la luz con la ayuda del FONDEC, Fondo Nacional de las Artes para la Cultura, gracias a eso entonces su público que le sigue de cerca va a poder conocer detalles así más íntimos de él. ¿Qué es lo mejor de Carlitos, verás, como persona y como artista? Como artista es tu talento, obviamente, ¿verdad? Y como persona, ese ser humano tan cálido que tal vez muchos no conocen, ese ser humano que se puede quebrar, este artista que se ríe y que le hace reír a todo el mundo, de repente se puede quebrar por las cosas más ínfimas y más íntimas, más delicadas. Esta, por ejemplo, la gente que te cuenta un chiste y tenés que reírte, ¿por qué? Porque te contó el jefe y está en juego tu sueldo. Entonces, sí, señor, claro. Inclusive le decís para que repita otra vez. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. A ver, le contá. ¿Tuvo alguna vez problemas con alguno de estos personajes? ¿Se enojaban o todo le daba risa? No, no se enojaban porque yo lo hacía siempre con altura, con respeto. Todos mis personajes siempre... Tiene una doble intención, ¿verdad? Pero eso le dejó a pensar a la gente. ¿Por qué leer El Hombre de las Mil Voces, homenaje a la risa y a la vida? Tengo acá mis manos. ¿Por qué leer este libro? Porque en ellos sintetiza un montón de experiencias llevadas con muchos sacrificios, donde seguramente la gente se van a animar a aquellos que se desaniman, a aquellos que creen que es un impedimento, su problema físico, nos da la oportunidad para salir adelante. Esta es una pequeña demostración que Dios a mí me dio el don de la vida y con un defecto físico para salir adelante. Trato siempre de llegar con eso para que la gente vean que no hace falta estar íntegro físicamente para ser feliz en la vida, para ser exitoso. Y después te despedí en varios idiomas. Listo, nos vemos, dale, ok, bye bye, chau chau, ya pues, chau, tranquilo, boludo. Aplausos